Música Mejorís me desplazan y piensan ese síntoma, pero risa la mirada de los dos Música No quiero marcar, que voy a dar la vida solo, no quiero volverte, que tenga la muerte toda Música No quiero marcar, que voy a dar la vida solo, no quiero volverte, que voy a dar la vida Música 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 con la arca de manos, y crece el sezínio mamá, no es un caperán, no es verdadero es todo. Con esos años no me han dado, mi saludo, no hay una gloria de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!